Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no podré Y tampoco quiero Nací parrandero Voy de galán Que vives alegre Yo soy bien bacán Nací parrandero Voy de galán Que vives alegre Yo soy un bacán Me gusta el buen vino La vida boeria Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falta Esa chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Voy de galán Que vives alegre Yo soy un bacán Seguro que sí Mauricio Para ti Mario Que vives alegre Que vives alegre Y con mis amigos Compartir problemas Compartir problemas Y que nunca me falta Esa chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Nací parrandero Voy de galán Que vives alegre Yo soy un bacán Nací parrandero Voy de galán Que vives alegre Yo soy un bacán Y comparta mis penas Y comparta mis penas